El Europa montó una filial para estrechar lazos con la mujer de Sánchez antes del COVID. Cierren los ojos que les llevo al año 2019, sí, antes de que cambiara toda nuestra vida, sí. Concretamente, durante el mes de marzo, el grupo Globalia creó la empresa Guacalúa, a punta de lanza de un proyecto para crear un hub, como dicen los modernos, de innovación turístico internacional en colaboración con la Organización Mundial de Turismo. Una misión que el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, confió a la directora y trabajadora única hasta mediados de 2023, una tal Leticia Laufer, una empresa que junto a Ere Europa figura bajo el paraguas empresarial de la familia Hidalgo y habría servido, según testigos consultados por el diario, para estrechar lazos con la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Begoña Gómez no solo habría mantenido reuniones con el CEO de Globalia y Ere Europa, Javier Hidalgo, y con uno de los presuntos cabecillas del caso Coldo, Víctor Gonzalo de Aldama, tal como adelantó el confidencial Guacalúa y Leticia Laufer, también sirvieron al grupo Globalia, del que hemos hablado con Carlos Cuesta, para acercarse al círculo más íntimo del presidente del gobierno, durante los años 2019 y 2020, ya en plena pandemia del COVID, y justo cuando las empresas de la familia Hidalgo recibieron, átense los machos, hasta 1.100 millones de euros en rescates, préstamos públicos y otras ayudas del Estado. ¿Quién paga esto? Nosotros. Además de ya me entienden, ponemos la cama. Brutal. Bueno, esto en Estados Unidos lo llaman pay for play, y esto es exactamente lo mismo que hizo Hunter Biden con Joe Biden. Y bueno, básicamente es, yo, que soy el hijo del presidente, en ese caso, o la mujer del presidente en este caso, actúo de testaferro del presidente para abrirte, bueno, puertas, bueno, en este caso para conseguir un rescate, en otros casos para conseguir contratos. Aquí la palabra clave es testaferro. Si la lógica de los acontecimientos es la que estamos viendo, evidentemente Begoña tiene que tener un patrimonio aparte, yo creo que incluso aparte de estos pisos que se han mencionado ayer en esta misma televisión, en Gabriel Araujo, tiene que haber cuentas secretas en algún sitio. Me parece a mí, porque con ese dineral, evidentemente, pues si hacemos la analogía con ese 10%, estos son cifras, son porcentajes, o sea que si están cobrando un 10% por las mascarillas, pues también estarán cobrando ese 10% en otros lados. Aunque sea eso, no vamos a 100 millones, pero bueno. Sí, verdaderamente es que esta corrupción, estas cifras que se están dando, este rescatar así, que no mueva... El 100 millones. Es que son cifras astronómicas, ¿no? Y se ha citado aquí antes también en el caso de Plus Ultra, sacando dinero, que muchas veces decimos, es dinero nuestro, ¿no? En la sociedad en general parece que es dinero del Estado, como si el Estado fuera un ente que se nutre de algo... Acuérdese usted, el dinero no es de nadie, de calmo en calmo. Por eso, ¿no? Estos señores que tienen diciendo, no, no, hombre, no, es el Estado. Porque tiene un concepto de un Estado providencial, paternalista, en el que el Estado se ocupa de esto, y es dinero del Estado. Que no, que sale de los bolsillos de todos los que trabajamos. Pero esa conciencia no está. Es comparativo, porque ¿cuántas empresas no cerraron durante la pandemia? Entonces, a mí que alguien me explique por qué esta sí y otras no. Y eso muchos empresarios es que nos estarán viendo, estarán diciendo, pero yo pedí esa ayuda y a mí no me la concedieron. Y a este sí, ¿por qué? Pues porque seguramente algo dio a cambio, claro. Pero es que al pequeño empresario y a los autónomos no les ha llegado nada. O sea, se lo han repartido entre cuatro grandes empresas. A la pequeña empresa y al autónomo y a la mediana empresa, que por cierto, son los que verdaderamente sacan el país adelante, no les ha tocado absolutamente nada. Hombre, pero lo que se ve claro es que no es porque sacaran desempresas, es que son empresas de amiguete. Sí, sí, pero a más a más. Es que el amiguismo se ve, vamos, de una manera, los indicios son prácticamente incontestables.